¿Es en Dios? Yo sí, y creo que estamos conectados. Aún recuerdo la primera vez que toqué la Facultad de Derecho. Tenía solamente 15 años, y eso ya fue hace mucho tiempo. La única razón por la cual yo toqué esa facultad es porque sabía que yo iba a mostrarle a personas como tú cuáles eran sus derechos, y cómo podrían estar tranquilos en este mundo ante el sistema financiero, ante lo que realmente mueve la economía. Hoy, después de muchas luchas, estamos aquí. Si es una señal de Dios, no sé, pero sí te estoy entregando todo mi amor desde ese primer día que toqué la Facultad de Derecho enamorada y apasionada por lo que hoy es el derecho, y es para ti. Y si Dios me mandó, mi única misión es enseñarte a ti cuáles son tus derechos. No más. Gracias por estar aquí. Gracias.